¡Oh sí, mamá! ¿Qué tal? Vamos a ver aquí Voy a jugar un poquito The Dead or Alive 5 Para Steam Que hace años que no juego este tipo de juegos No me gusta Mucho la saga de Dead or Alive Pero como está en Mai Shiranui A cada invitada Pues, les he echado un vistazo Tiene muchos tracks acá, sobre todo la chica Tienen trajes muy reveladores Pero están bien Ya se conoce que Así es este Dead or Alive Se fue mucho a No sé, como a ese tipo de cosas Vamos a ver qué tal Aquí también tienen movimientos especiales Pero no me lo sé ¡Uy, Dios mío! Me está pegando una golpiza ¡Uy, uy! ¡Oh no! ¡Ok! ¡Oh! Bueno, es que no sé los botones acá todavía Así que déjenme practicar Bueno, si me deje practicar la chica está ¡Uy, me agarró la mano! ¡Uy, me agarró otra vez! ¡Uy, no, no, no! ¡Me va a matar! No, ya no Ok, ahí está otro Ataque, a ver ¡Uy, no! Ya me tiene acá por el lado ¡Uy, uno más y se murió! Como que se mueve un poco No sé si lento Pero cuando corres Sientes que va como volando ¿Esta qué es? ¿Boxeadora me parece? ¡Oh, Dios mío! Bueno, están muy Proporcionadas acá Las chicas de Derea Online Eso sin lugar a duda ¡Oh, Dios mío! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mala! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, no la agarró! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! Tiene que haber otros botones Para hacerla especial Pero ¡Oh, mira! Hay como Chance de combos acá ¿Verdad? ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, no la agarró! ¡Ahora sí! ¡Oh, qué fue acá! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ahí está! También se ve que Interactúas con el escenario O sea, te puede hacer daño Si lo corralas en ciertas zonas Está bonito Bueno, así por gráficos Está normalón No sé de qué año No sé de qué año sea Este Pero yo creo que ya Tienen que tener unos Dos o tres años ¡Oh, Dios mío! Es que, a ver ¿Con cuál pone defensa? Oh, hay un botón Con el cual pone defensa Yo pensé que era para atrás ¡Uy, Dios mío! Listo, KO Vamos a agarrarle Eso, nunca falla Uy Uy KO KO Vamos con el siguiente round Vamos a agarrarlo ¿Este para qué es? A ver Un golpe fuerte parece ser Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Llegamos hasta la playa Oh, 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 oh Uy, no Yana, córrelo Uy, ya Uy Uy, no tiene muy buenos Vamos a este tipo Vamos, vamos Vamos, Mike Uy, no Uy, no A ver, no Uy, no Uy, no A ver, me confundo porque Tengo que poner defensa con un botón Algo así como Mortal Kombat Vamos a la de continuar Ok ¿Con cuáles? Ahí está Vuelvo a intentarlo Una vez más Good luck Vamos a agarrarlo primero para bajar de poquita vida Tiene combos muy buenos este tipo Oh, me confundo, no No, por ese no Este round tiene que ser mío Uy, no, no, no No ¿Cómo es posible? Uy, no Ahí está Uy, por poco, eh Por muy poquito Uy, no, no, no Vamos Vamos Lusachussi Uy, no, no, no Agarrarlo Ahí está Bueno, por fin No sé cuánto round se agarra Vamos a agarrarla Uy, uy No, no, no Con ese no Hato Uy, no Uy, no Bueno, bueno Algo raro pasa Uy, está cayendo esto, pedazo Uy Uy, Satchussi Uy, no Uy, no Oh, 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 oh Vamos para abajo ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué hago yo aquí? ¿Se fue especial? Uy, bajó mucho Toma eso Toma eso Uy, se vio algo que no tiene que ver por ahí Has ganado Bueno, no vamos a negar que tiene escenarios muy bonitos No tengo tiempo para jugar juegos con ti No sé No sé No sé No sé No sé Uy, me quito el agarre Uy, me quito Satchussi Uy, no, no, no Ahí la regué muy feo, eh Combo Ay, Dios mío Uy, eso fue especial Satchussi Listo Vamos a ver si la puedo agarrar ahora Ahí está, ahora sí Uy, no Uy, no, no, no ¿Cómo, cómo? Uy, no Uy, no Uy, 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 uy Uy, buena, buena Uy, no, no, tan buena Uy, no Uy, no No, no, no No, no, no Shiet Acá la tengo Acá la tengo, acá la tengo Uy, no, no, no Uy, no, no Bien, bien, bien Uy, no, se agachó Uy, no, no, no Uy, me mató Vamos con otro continuo, eh Oye, esa pose es muy... Bueno, como sea Maísimas Toma eso Ay, no Ahora sí me toca a mí Uy, no, se acercó Ahí está Yes Uy, no ¿Cómo, cómo? Uy, no Uy, no Siempre he quitado la defensa cuando justamente me va a dar un golpe Falta uno Uy, no Ahí la regué Se me ha dado a costar muy caro Muy caro La tengo Ahí está Bien, Maís No sé qué hiciste, pero estuvo bien Y Ponchi Primera canción navideña Uy, ¿qué tiene esta? Uy, no Uy, no, no, no Eso está bien Uy, break 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 Uy, no Uy, no Ay, mate Cualquier Tiene esa Una Tiene una guerra peleada puede ser que no lo sé Uy, no Adiós, mundo Tiene la guerra Judo Uy, no No hay pinta Oh, no Break ¡Sachussi! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy, no, no! ¡Está corralando acá! ¡Uy, ya me tiró por esas caderas! ¡No, no, no! ¡Vamos, Mai! ¡Tú puedes ganarle a esta tipa! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡No! ¡Mai! ¡Oh, KO! ¡Oh, KO! ¡Vamos por otro! ¡Continúe! Si no, pues, hasta acá dejaremos este pequeño gameplay. ¿Por qué? ¿Cómo así? Es japonés. ¡La defensa, la defensa, defensa! ¡No, no! ¡Defensa, Mai! ¡No! ¡Otra vez me tiró por las escaleras! ¡Yurifu! ¡Uy, no! ¡No! ¡Me agarró! ¡Oh! ¡Me agarró en la pierna! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Oh, no! ¡Me agarró por atrás! ¡Oh, no! ¡Me agarró por atrás! ¡Sachussi! ¡Uy, no, no, no! ¡Oh, me agarró! ¡Break, break! Otra vez a mí. ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ahí está, lo tengo! ¡Ay, por fin le gané un round! ¡Tómala! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale una paliza! ¡Oh, no, break, break! ¡Sachussi! ¡Bien, ahí estoy de nosotros ya! ¡Este es mío! ¡Ahí está, KO! ¡Me panche! ¡No sé cuántos rounds falten! Ok, vamos ahora contra un luchador. Contra un luchador y contra un jugador de fútbol americano. ¡Uy, no! ¡Uy, no, no, no! ¡Uy, no, 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 no! ¡Ahí está, la llave esa! ¡No, eso no! ¡Oh! ¡Sachussi! ¡Sachussi! ¡Oh, no! ¡Lo esquivó! ¡Ahí está! ¡Eso ya no lo esquivó! ¡Aki! ¡Por atrás! ¡Bah! Bien, ¡muy bien! ¡Uy, no, no, no! ¿Qué hace? ¡Uy! Ahí está, es mi oportunidad ¡Chuzzi! ¡Oh, ahí está, malo mío! ¡Oh, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado! Ahí está, ¿lo tengo? ¡Sí, KO! ¡Muérate ya! ¡Malabarista! No dieron un título ¡Oh, ya terminó! En tercer lugar No, ya no Pues hasta aquí dejamos este pequeño gameplay De DoraLie Last Round con Mai Shiranui De The King of Fighters Y posiblemente No, ya no creo hacer de este Vídeo de este Pero nos veremos en algún otro video En alguna otra consola O algún otro Género De videojuegos ¡Nos vemos! ¡Chao!